La devuelve el fondo de Paraguayo, la pelota quedó por adentro, no es que hay costumbre de tirar chilena, no los rebotes, si entró un gol, 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 gol. El despeje quedó en la puerta de área y apareció el 10, Arroba Reina para sacar el derechazo abajo, lejos de Iufa. El despeje quedó en la puerta de área y apareció el 10, Arroba Reina. El despeje quedó en la puerta de área y apareció el 10, Arroba Reina. El despeje quedó en la puerta de área y el despeje quedó en la puerta de área y el despeje quedó en la puerta de área y el despeje quedó en la puerta de área. La pelota de Paraguay abre con Pérez Graci, intenta la Madrid, Pérez Graci para afuera, intenta irse de Vázquez. Va al fondo Pérez Graci, pisa no encuentra espacio. Amada Pérez Graci, manda atrás la pelota, la recibe Zalandeses. La pisa Zalandeses, hace una de papi, mandó la pelota para Pérez Graci, Pérez Graci tocó por abajo para Pérez Graci. Linda de la Madrid Centro, no llegó Palacio. Va a levantar esa pelota a Boa Verena, camiseta 10 Centro que viene. La va buscando si la pierde Vázquez. Mentejando todo de la pista el 10 a Boa Verena, salió bien, mandó la pelota para que tenga el personal 10 Centro. La pelota le cae a Palacio, la pone aquí, la pone aquí. La pone acá a Boa Verena, la pone acá a Boa Verena, la pone acá a Boa Verena, la pone acá a Boa Verena. Muy bien, Maciel, y después, el mal le llegó a Boa Verena, pero luego te lo juntan al 10 a Boa Verena, manda para Boa Verena, la tiene el 14. A ver qué intenta Boa Verena, le pegó, cayó la pelota y upando tiempo, y se la tocaron atrás, esto se saque de Arca. Vázquez, 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 Vázquez. Mente con todo pero le gano bien, el número 10 a Boa Verena. ¡Suscríbete! 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 10-8, 10-8 10-8 para cabecear, frontar el arco libre con un guardado de palo a Visualem que quiere ya hacerse dueño del partido en el resultado en 11 minutos, Arrua Rena tocaba hacia atrás la pelota para que el número 6 la mata hacia adelante Arrua Rena sigue Arrua Rena nos tocaron para el 10 en 5 minutos, más la edición que vamos a tener, y te digo 4 mínimo tiene que dar el arco libre por el sector derecho, se viene el número 10 Arrua Rena para Fleita y 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